¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya soy Yolita, del programa Lucha Libre, Mitos y Verdades. Aquí estamos con nuestro querido amigo y compañero Lentis, hoy es jueves 28 de enero de 2016. Ya se acabó el mes de enero. Pues ya se acabó el mes de enero y hola amigos de Lucha Libre, Mitos y Verdades, otra vez aquí un programa más, con este frío que nos está quedando hasta los huesos, pero bueno, aquí con la intención de entretenerlos un poquito y pues bueno, darles a conocer más cosas de nuestro próximo invitado. Bueno, pues hoy tenemos, estamos tratando de manteles largos porque regresa con nosotros un gran amigo a cumplir con una promesa que hizo, entregar unos premios a una admiradora fan suya. Y pues vamos a darle la bienvenida al señor Lentisui, cirujano Junior. ¡Oh! Ok, ¿cómo están? Oye, hermoso. Yolita. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, gracias. Es un gusto volver a estar aquí. Saludos a toda la audiencia. Y sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos cumpliendo la promesa ya que tengo palabra. Así es, no, te lo habías prometido y aquí está, tal cual. Te hice una trivia en los días pasados, donde nuestro cristo, un amigo, iba, bueno, no iba, le pongo un cartón de lucha. Y luchado, ¿eh? Y luchado. Luchado. Y sin lavar. Y sin lavar, para que lo... Es rascahuele. Y tenemos dos talleras. Una rostica, del señor Lentisui, y una de las acuas. Porque aquí están nuestros premios, que trae el señor Lentisui. Así es, ¿verdad? Para nuestras ganadoras. Pero con este clima, la verdad, las ganadoras no pueden estar aquí, por ejemplo. Y pues vamos a platicar un poquito más. ¿Qué ha sido de nuestros niños peruanos en estos meses? ¡Wow! ¿Ladimos en el mes de agosto? Exactamente. ¿De agosto, aproximadamente? ¿Más bien? Sí, sí, pues me ausenté de los cuadriláteros. Me dediqué al físico. Estoy impartiendo clases de defensa personal en la Frisaco, Tlaxcala. Donde radico actualmente, perdón. Y pues sí, todos estos meses me dediqué al gimnasio. Al gimnasio. Me concentré. No, no, siempre te has aplicado mucho en la cuestión del trabajo artístico, del cuidado. Y pues aquí es nuestro para nosotros volverte a tener. Gracias, no va a encontrar el gimnasio. Y pues, ¿qué quieres saber? Porque aquí me refiero y yo lo quiero felicitar. Porque es un hombre que orgullosamente, que tengo 41 años, que la verdad no se me nota. Gracias. Fui a mucha figura y pues acaba de hacer su examen profesional. No porque no lo haya tenido ya su licencia. Fue cambio. Sino que fue el cambio. Dependiendo del Estado de México, aquí en la del DF. Y pues sí, sí, fue bastante pesada y pues. Sí, 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 pues para mí fue un reto, ¿no? Yo creo que toda mi vida ha sido eso, reto, ¿no? Hubo por ahí alguien que decía, no, no lo vas a pasar. O muchos me decían, ¿para qué vas? Ya tienes la del Estado. Ahorita, desgraciadamente, el luchador independiente está muy marginado. Como los del Estado, ahorita apenas en la Liga Elitia se está incorporando a Macualpa. Pero yo me dije, pues ya es hora de callar bocas, ¿no? Y ¿por qué no ir a presentar el examen? Creo que estoy en mi mejor momento. Como lo dice Jolie, nunca he dejado de entrenar. Solo que esta vez sí me dediqué a prepararme exclusivamente para el examen. Física y mentalmente. Por eso me fui para allá mucho tiempo. Y pues nada, lo presenté y lo pasé. A mis 41 años, así es de que jóvenes, les hago la invitación a que vayan y presenten su examen. Si entrenan, si ya están luchando, es porque entrenan, perdón. Así es de que están listos para su examen, ¿no? Porque yo creo que es lo que nos avala como luchadores profesionales, capacitados. Por eso dice la licencia profesional. Yo creo que si no la tienen, no tienen cómo demostrar ser profesionales, ¿no? Es un requisito. Y por ahí se decía mucho que iba a haber revisiones, que llevan a ir a las arenas. Eso a mí no fue lo que me hizo presentar el examen. Si no, fue una meta más. Le agradezco a mi amigo Marín, porque él siempre me estuvo... Sí, sí, porque ya había pasado de jarrarse, yo ya no estaba elaborando, ya, como tú lo sabes, por lesiones y esto, me ausenté. Pero dije, bueno, pues ese es el momento. Sí, eso te dice, sí, muy bien, muy bien, bien hecho, enhorabuena y muchas felicidades. Y aparte otra cosa, de alguna manera, el tener una licencia, llámese del Estado, en México, o llámese del BF, es algo que nos avala como luchadores profesionales y aparte que nos da una especie como de reconocimiento para no estarnos dejando pisotear por cualquier promotor, ¿no? De alguna manera, es lo que nos hace valer, ¿no? Exactamente, fíjate que tan solo la licencia vale más de mil pesos todo el trámite, a tu tiempo, estás yendo a hacer los exámenes, de ir a presentar, perdón, los médicos, el de lucha, este... Condición física. En general, todo el tiempo que requieres dinero. Entonces, yo digo, si yo le invierto en mi máscara cierta cantidad, en mis mallas, mi calzón, mis botas, en la licencia, que alguien venga y me quiera a mí pagar los cientos pesos, o sea, yo se los digo aquí, es una ofensa, es una ofensa, porque nosotros si le invertimos, yo puedo ver la calidad de tu máscara, ¿no? Entre nosotros nos conocemos eso, ¿no? De, wow, ¿quién te la hace, no? Está padre, está muy bien hecha. Y yo sé que su máscara no vale cien pesos. Entonces, ¿por qué alguien va a venir y quiere me pagar doscientos pesos, no? Perfectamente. Ya, no, ya, yo creo que eso ya quedó en el ayer, ¿no? Sí, no, y desgraciadamente ahorita estamos muy, muy mal valorados, ¿no? O sea, las funciones de lucha libre independientes de cualquier arena, llámese como si llames. Sí, hay algunas en donde una michelada te sale más cara que el boleto o la cosa. A la dimensión. Sí, entonces como yo digo, no, pues págame con chelas, ¿no? Sin chelas. Me llevo un cartón, pero... Exacto. Yo, nosotros, yo tuve apenas, no tiene mucho esto, o a un mal sabor de boca, fuimos a luchar a un lugar X, ¿no? Muchos compañeros de renombre, este, la mayoría creo que el cartel era muy bueno. Bueno, resulta que el señor no hizo, no la propaganda, sino no le bajó a sus precios, a sus bebidas, o sea, él quiso hacerse rico ese día. Pues obviamente no fue la gente. Claro. Estamos de acuerdo que a mí no me importa si le entró o no le entró. Yo voy, hice mi trabajo, a mí me pagas. Pues se hizo tonto, se hizo tonto, nos dieron ahí las seis de la mañana, esperando que nos pagaran, o que nos pagó, hasta el día de hoy no recibí yo un pago. Yo lo dije, yo no ando mendigando mi paga. Se lo dejo al destino, se encarga de todo. Yo, gracias a Dios, sigo trabajando, cobrando. Si no es una cosa, si no es otra, creo que ese tipo de gente se va cerrando las puertas. Claro, sí, porque para las próximas funciones tiene. No, no, está bien. Por adelante, muchas veces es el error, o sea, cobramos por adelantado, ¿no? Pero aquí había un, supuestamente hubo un acuerdo y se iba a pagar en el momento. Como siempre, ¿no? Nos damos cuenta que sigue habiendo ese tipo de gente y ya habían hecho una función, a la mañana le salió todo bien, desgraciadamente, vuelvo a repetir, se quieren hacer ricos de la noche a la mañana y todo le salió mal. Y afecta a uno, porque yo vengo desde Tlaxcala, hoy precisamente vino a entregar esto, vengo desde allá, a esa función vine desde Tlaxcala, yo estoy pagando mis viáticos y todo y me salgan con que no es que... Que no, que no estaba el dueño del evento, que es el que traía las ganas. Ah, ¿no? No digo nombres. Así es, y entonces sí, sí, pasa mucho eso. Lamentablemente está la otra cara, ¿no?, de los compañeros que no se dan el valor, que regalan su trabajo, porque lo hay ya compañeros profesionales que lo regalan. No digo, por ese tipo de compañeros es que también la noche ya está como está, ¿no? Gracias. Sí, no, sí, desafortunadamente. Pero saben, aquí hay un paquita de falla, ya saben que la, que la nada más que pasa es que ya le salió venintos y ahora están haciendo de la suya. Yo me sabía que era el cuerpo técnico. Aquí estaba, mire. Cuerpo técnico, aquí está, aquí está. Aquí anda, para ponerla quietecita, quietecita. Yo le dije que se compró un lodo o algo así, pero ya. Un perrito, así que apoyar, para que me grabara, aunque sea. Pues mínimo, para cuando el mundo se canse, ya le tengo un invitado. Pero no, un perrito. A ver, ¿qué nos puedes comentar, compañero cirujano, de tu experiencia en este examen? Para que tantos elementos, que todavía somos profesionales o estamos inactivos, y los nuevos valores más o menos tengan una idea de cómo es la onda. La presión, qué tal estuvo, lo hicieron arriba de un ring, o si nos interesaban, este, alguna al piso, a la secundaria. No, pues el examen consiste, ya incluso hay en YouTube, hay videos que pueden ver. O sea, el examen consiste exactamente en lo que uno ve en clase, ¿no? El acondicionamiento físico, el tónglic, el delcorromana, olímpica, intercolegial, la libre. Es todo en conjunto, pero el examen dura aproximadamente cuatro horas. No es dos horas y media hora de acondicionamiento, que es a lo que uno está acostumbrado en un gimnasio. Cuando comienza, aquí es algo más a fondo. Aquí va uno a entregar el cien. No va a ir nada más a entregar lo que hoy rindo, ¿no? Ahí se exige mucho ese día. Hay que tener mucha condición física, mucha fuerza muscular, porque... Mucha resistencia. Exactamente muscular, sobre todo. Y cómo se adquiere en sus gimnasios, ¿no? Cuello, vuelvo a repetir, estar corriendo, porque es correr alrededor del velódromo, subir las escaleras, son varias vueltas las que se hacen. Después vienen ya los ejercicios de calentamiento, el tónglic, lo que es... Bueno, el básico es el sentadillas, lagartijas, a calentar músculo, y de ahí ya viene lo que es ir al ring. Porque si montan un ring, ya sea... En el velódromo llevan el ring, al otro lado creo que ya es básico. Entonces, estamos alrededor de 60 compañeros y... Están aspirantes. Aspirantes. Y de los cuales, pues, por lógica no quedan todos, ¿no? Van mermando por la condición regularmente. Ahí es donde se ve. Yo creo que un luchador que no tiene condición física está fuera, ¿no? Y, pues, ya van tronando de acuerdo a los demás ejercicios, ¿no? Lo que es cuello, puentes, las entradas, las salidas del ring. Y muchos niños, y lo digo así niños, porque no nos pasa a nosotros ya en realidad, ¿no? Ellos creen que ya pueden ir a presentar su examen, pero no se informan en qué consiste el examen. Si todavía no están completos, ¿no? ¿Hay alguna edad de mínimo y táctimo para hacer el examen? Sí, sí. Creo que los chicos que no tienen la mayoría de edad tienen que presentar una carta de sus padres. Y de ahí para adelante, ¿no? Y creo que, pues, no, no hay edad en la lucha de ideas. Es de que cualquier compañero, ¿no? Que empiece ya tarde. Yo digo compañero porque somos testigos del mismo horror, ¿no? El sufrimiento que requiere ser luchador profesional. Este, y vaya ya de ahí, acaba el examen. Nos citan para cierto día, dando los resultados. Y ya de ahí es, este, los médicos y... ¿Quién es tanto finales del examen? Estuvo el profe Virus, estuvo el señor Rambo, Fuerza Guerrera, Belestay, Mano Negra, hubieron varios profesores, en los cuales estuvo calificando. Así es. No es algo nuevo para mí, pero... Pero después de tantos años, creo que lo sentí igual, ¿no? De nuevo, de nervio. Si no lo paso, ¿cómo voy a quedar ante todos los que son principiantes, que vienen por primera vez? Sí, era un compromiso muy grande para mí, porque era el único ese día que estaba en inglés. Yo creo que fue algo... Una de tus batallas más difíciles, ¿no? Sí, bastante. Yo dije, y donde no lo pase, no voy a hacer la burla. Pero confío mucho en mí, en mi preparación, porque me fui a entrenar a un clima muy diferente, al frío total, al gimnasio, me metí, me recuerdo bastante, y me sentí capaz para ese día, y gracias a mi lo paso. Yo tengo la oportunidad de tener un chas con ustedes, que no es la única mujer... Y Javi. Javi está en lucha, ¿verdad? Sí, sí, pero entonces, bueno, somos dos mujeres, y la verdad, el ver cómo se expresan, el cómo se echan por, el cómo en todo ese grupito, quizá, nuestro querísimo amigo, este, infierno aquí, te mando a guardar saludos. Profesor, un saludo. Sí, sí, grandes, grandes, grandes compañeros que están ahí en el chat, mucha gente, Reika Independiente, Kukulkan, o sea, hay varios, varios ahí, que quiero mandarles muchos saludos, y vi cómo te apoyaron, porque hay una familia que está apoyándote, ¿no? Que yo creo que todos estuvieron muy felices cuando me acabaste, y dices, no lo crees. Sí, no, yo creo que somos una familia, en el Estado de México. Y también saludos a doctor Aguardo. Ah, sí, a mis primos, saludos, primo. Este, pues sí, yo con ellos he pasado muchas anécdotas, porque, lo repito, ya tengo con ellos, bueno, duré con ellos alrededor de nueve años, diez años, ya somos una familia, aprecio mucho a Eterno Kidd, él lo sabe, y a todos los compañeros, o sea, a todos, a todos, apenas me encontré a otro compañero que hizo percian conmigo hace unos años, y, y ahora, pues he subido a Junior, ¿no? Y digo, wow, qué bien, me da gusto también ver a un compañero que ha progresado, ¿no? este, y sí, les avisé, ¿no? que creen que voy a ir a hacer mi examen, ¿no? Yo, yo este chat lo creé, y ahí les va, se llama lealtad y humildad, por lo mismo, ¿no? Lealtad, es algo muy importante, que cuando un promotor está abusando de nosotros, nos unamos, ¿no? Y, no, hay que tenerle lealtad a este, no te metas con él porque tú no vas a pagarte, ¿no? Te prometen todo, pero no es verdad, y entre los mismos compañeros, la lealtad es muy importante, y la humildad, que es algo que el luchador no debe de perder, creo que esa es la mágica, arriba de un niño, su humildad. Sí, creo que arriba y abajo, y en todos lados, junto con esto que pudiera, ¿no? Exacto. Para todo ser humano, lo humildad es, lo bajo, lo primordial, es la más difícil de las dos. Sí, sí, a mí me invitaban a muchos grupos, ¿no? de WhatsApp, de WhatsApp, y yo veía, ¿cómo se? Por atrás se tiran, acá, ¿eh? ¿Qué onda? Yo se los he dicho, a quien yo le llamo, bro, ¿qué quiere decir hermano? Lo digo porque me sale de aquí, porque se lo ganó, no se lo digo a cualquiera, y muchos compañeros que me dicen, soy Margaro, porque así soy, y ahora llegan, ¿me viste? ¿eh? Ya, bueno, escuchá, sí, y ahora llegan y, ¿qué onda, güey? Échate una chela, güey, ni lo conocen, ¿no? Ya me espera, tengo el respeto, ¿no? Porque yo, yo sí sé de jerarquía, sé de respeto a mis mayores, ¿no? Y este lo creo, porque ya basta de promesas, y de bla, 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 son puros compañeros que para mí son familia, que los he conocido a lo largo de la trayectoria de la lucha libre, hay periodistas, hay promotores, y hay luchadores, hay mascareros, como está Infierno aquí, un señor sumamente profesional en su trabajo. Demasiado, demasiado ocupado en la máquina. Sí, 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 saludos, por si no sabes quién soy, Infierno aquí, soy este compañero que estuvimos alternando en la función del griño. Exactamente, y yo, yo estaba viendo la función, porque yo me puse al tanto desde que él subió la foto de la mitad, dije, wow, o sea, yo tengo pocos videos que él me ha mandado cuando luchó como cirujano, y este, no, yo lo quería volver a ver, desgraciadamente yo andaba fuera, creo, no recuerdo si andaba en Guatemala, en dónde, y me perdí esa función, pero muy raro, me estaba hasta ahí. Sí, ha sido mi querido infierno, aquí ahí estuvimos, y tuvimos de compañero a Judas el traidor, el profe, Judas el traidor, otro grande, otro grande, y un valor muy desperdiciado, desgraciadamente, por lo mismo, porque el profesor Judas también pelea por esos derechos que nos merecemos nosotros como luchadores, más sin embargo, no le podemos ganar siempre al promotor, y este, por eso, pero excelente, excelente profesor, salvo los profesor Judas, con su infierno de Judas, el infierno de Judas, allá en la arena independiente, ya saben, los entrenamientos ahí, a toda la gente, los invitamos a él, las funciones que da la arena independiente, son de 100% de calidad, la verdad, y cumple, lleva a los luchadores que dicen que van a ir, los lleva, y qué bueno que usted pueda salir impartiendo clases, porque nosotros los que estamos de este lado, sabemos que está siendo buenos elementos, ¿no? Sí, ahora sí que están preparando a luchadores, a luchadores que van a ser primeramente Dios, en un futuro, los estelares de, de alguna buena entrada, igual les hago la invitación a, en el estado de Tlalepantla, a Conifierno aquí, también imparte clases, en el reservito verde, está ubicado, a organizar los rastros, está cerca del rastro, ya no está en el rastro, se fueron a, a San Juan y está a Cala, por ahí, contáctenlo en Facebook, este, otro gran profesor también, calidad, este, la mayor parte de, de lo que hoy soy yo, como luchador, se me la debo a él, puesto que adopte sus movimientos, ¿no? Sí, y aparte, este, Inferno aquí, tiene un estilo muy, muy peculiar de, impartir sus clases, tuve la fortuna también de entrenar, con él un tiempo, en Naucalpan, cuando, nos tocó hacer trío, junto con, Blackman, y este, y es un excelente compañero también, un saludo, mi brother, que estés muy bien, ¿qué nos puedes comentar, de tus, de tus giras, a ver qué? Bueno, pues ahorita, me voy a Centroamérica, creo que, el mes que entra, voy a El Salvador, Guatemala, y, no recuerdo el otro país, tenemos tres fechas próximas, así es, así es, soy un poco mal de memoria, ya tanto golpe, pero, tengo el 6, el 7 de febrero, el 6 de febrero, voy a estar por Cuernavaca, cerca de Cuernavaca, perdón, el 7 de febrero, me regreso a Tlaxcala, a, mi lugar, eh, amado, saludos a todo Tlaxcala, este, los extraño, ya pronto estamos por allá, y de ahí, tengo, a, otra función, parece ser, más adelante, en beneficio a la Cruz Roja, de Apisaco, de, perdón, de Calculalpan, donde está la empresa Will, a la cual, eh, eh, soy parte, ¿no? de, ajá, y algunas otras fechas, que tengo, por ahí, también estuvimos ahí, presentando el 10 de febrero, en una función de beneficio, en una casa de hogar, ah, de verdad, de cierta, que estuviste ahí, de vista cita, para, también participar en estas causas, como yo, también fue mi reaparición, para enfrentar a, a elementos de, ULF, ajá, rivales de, de calidad, eh, fue mi reaparición, de hecho, así es, aquí en el DF, sí, porque, hay varios, muchos que nos vamos, muchos que nos vamos, próximamente, de beneficios importantes, guías, autenticológicas, y cuando, así es, cuando aquí en el distrito, estoy, ahorita, desgraciadamente, ya tengo cubierto, toda mi agenda, por el resto del año, fuera del DF, ahorita, yo pienso, que si regreso al DF, va a ser hasta el próximo año, así es, tengo todo, así es, tengo todo, fuera, así es, y también, tengo algunas, a fechas, que pudiese haber agarrado, pero, como les había comentado, el mes que entra, inauguro mi, mi restaurante, en Apisaco, Tlaxcala, así es que, por eso también, voy a estar un poco, ausente, solo termino esas fechas, que tengo, pero, tengo, otra, otra noticia, para todos mis fans, viene, hijo de Silvano, próximamente, no voy a la fecha, prometo, prometo traerlo aquí, a presentárselo, a presentárselo, pues ya, ya tiene bastante, entrenando, ha seguido mi carrera, le gustó el deporte, y creo que va a ser, una promesa, dentro de la lucha libre, con mi hijo de Silvano, algún parentesco, es, es, este, sobrino, es familiar, y, así es, yo te pregunto, porque ya ves que hay, el junior, me gusta, me gusta, me gusta que, no, no, yo como se lo dije, mire, nosotros contamos con derechos de autor, contamos con, con, la carta que me obsequió, el profesor, para me dé el nombre, y él mismo lo dijo, este, es tuyo, tú haces lo que, tú creas que es mejor, yo no estoy, eh, dándole este nombre a cualquiera, fue, fue, le exigí, le exigí bastante, eh, lo ha demostrado, que, que, que lo logró, así es de que, es por eso que, que viene así. No, porque déjenme, les cuento, amigos de Lucha Libre, Mítica de Verdad, es acá el profesor cirujano, es, este, instructor de, físico constructivismo. Exactamente, y defensa personal. Y, ya las chicas que lo conocen, sus padres públicos, pues ya saben, ¿no? Dijan que es a este, le gusta mucho. Sí, no, pero aclaro, este, por ahí se rumuraba, que era maestro de lucha libre, jamás, jamás, yo respeto mucho a los profesores, no tengo, el conocimiento todavía, para yo poder decir, que soy profesor de lucha libre. Yo doy clases de defensa personal, artes marciales, box, ah, imparto clases personales, también en mi domicilio, en la casa de ustedes, que ahí también tengo un pequeño gimnasio, y hoy estoy en, en Cripton Gym, en, a pesar por la escala, impartiendo defensa personal. Pero tu, el lugar donde tú impartas, en tu domicilio, ¿cuál es la dirección? ¿Y su horario? Por, por seguridad, solo imparto en la Pizarco. No pudiera dar yo, mi dirección aquí, porque nadie diría, de aquí hasta allá, creo, y una, otra, este, por seguridad, porque es, la casa de ustedes. Y no, no le doy clases a cualquier persona, y ahí solo imparto boxeo. Bueno, ¿y la de la Pizarco, el, 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 el gym, ¿cuál es? Eh, Cripton Gym. Cripton Gym. Estamos ahí, con saludos a todos, Toño, a hombritos, a, todos por allá, a su esposa, el dueño, eh, mi patrón, mi patrona. Ja, 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 saludos, 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 se les quede mucho extraño. Oye, ¿la mentalidad, cuánto está para la gente que está en el club? Las clases están en 30 pesos, estamos de lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Ah, estamos de, de lunes, a, de 9 a 11, el miércoles estamos de 5 a 8, y el viernes de 9 a 11. Ah, sí. Ya de ahí, quien quiera tomar, eh, clases de box, es directamente conmigo, eh, yo los llevo a mi domicilio, este, hay ahí de esas clases, de box nada más. ¿Cómo te pueden localizar en las redes sociales? Estoy como cirucano, luchador independiente, próximamente voy a abrir otra página, porque ya por, por, llené el límite de amigos, y, bla, 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 es de que voy a abrir otra. Así ya por eso tengo otras cosas. Sí, sí, claro. Si está una saturada al tope, tengo las otras cosas que ya llegan. Sí, no, no, y disculpas a toda mi gente, lamentablemente a veces no tengo buenas señales, ya, eh, por saturación no puedo ya responder a muchos, muchos mensajes, pero estoy al tanto, siempre estoy al tanto. Sí, yo sé que de alguna manera te ayudan, te han servido mucho para desarrollar trabajos dentro del club de lucha libre. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en cuanto a condición física, la manera de entrenar de un, no sé, una persona que le atupe el box o el karate, con un luchador? ¿Cuál ha sido para ti más difícil? A la más difícil, y marco mi vida porque me hizo una persona muy, muy recta, muy exigente, es el box. El box es el deporte para mí más difícil, ya que se entrenan a tres caídas. Nosotros no entrenamos a tres caídas, a tres, a mí una tres caídas igual, perdón. No lo hacemos, nosotros nos servimos de corrido, ¿cierto? En el box, ¿no? En el box que tienes que entrenar son tres, ¿sí? Es lo que es correr, abdomen, ¿sí? Este, el costal grande, la pera loca, la pera fija, es a tres ramos, ¿sí? Hay marcas, por ejemplo, a diez, a diez se le marcas cuando, entras con todo, ¿no? Son los últimos diez segundos. No sé si se han dado cuenta en el box, cuando ya va a finalizar el round, son diez, ¿no? Diez segundos, se le avisan, diez, pues ya en mente estás y pum, pum con todo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros nos brindamos según al cien, y digo según, sin ofender, pero, el box para mí, yo porque soy luchador lo puedo decir, no estamos abajo del box, estamos, en donde tenemos que estar, pero el box es una disciplina muy exigente, porque tienes que tener el peso, el peso, es como la lucha libre, cualquiera puede ser luchador, teniendo más de cien kilos arriba, ¿no? Y el box no, el box sí te exige tu peso. Y aparte de que ahorita ya cualquier persona que tenga una semana, sale a dar vueltas y unas maromas, y todo eso, ya lo programan y toda la cosa, ¿no? y en el box no. Ahora, precisamente hoy platicaba con un profesor en el concreto, que, él ha entrenado jóvenes y los de con actitud, con cualidades, y cuando los debuta y los lleva a su primer pelea, te vuelvo y despedida. No cualquiera le entra. Decía mi abuelo a los... ¿Un trabajo? No cualquiera, a los regalados, no a cualquiera le entra. Y sí, en verdad. Entonces, yo creo que para mí, esa ha sido la disciplina más difícil. Muy difícil el box. Exige bastante, bastante, mucho más que cualquier otro. No, pero en verdad, ¿cómo jugaste el box y la lucha libre? ¿Cómo? Ya está. Sí, no, yo, el tiempo que viví en Estados Unidos, me dediqué a, 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 a varias artes, porque me gustan las artes marciales. Yo soy 100% fan, de Bruce Lee, Chucky Chan, de todos ellos, me encantan las artes marciales. Gracias. Pues un saludo a nuestros queridísimos amigos, Carlitos, M.A., M.A., de Azcapo Center, Roberto Dígis, de Azcapo, maestro de Dígis, y nuestro queridísimo amigo, Roberto Dígis, que también me imparte clase en el concreto, él ya me ha puesto a Treslix, de Show Parking. Almandrid, también saludos Robert, si te quieres, si te estima, él está en Claren, atrás precisamente de, a, el McDonald's, ahí está él. ¡Oh! 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 No, 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 no digo que el que sea de una sola, no, 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 no sea menos, ¿no? pero... No, pero... No, pero está allá más complejo. Se hace más fuerte, en todos los sentimientos. Sí, más fuerte, ¿no? Más desplazada. Así es. Bueno, señoritas, pues aquí están los obsequios, como decíamos al principio. Es ralcahuele, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! La voz dice llora, la voz dice llora, ¿eh? O sea, yo voy a tomar unas... ¿Impresiones? Bueno, este, eh, calzón para mí significa mucho, ya que fue uno con los que yo debuté, a... lo hizo infierno aquí, así de que tirándote... Marca registrada. Tirándote promoción, brother. Sí, y de mi garna gris, pues aquí está, este calzón de lucha. No voy a decir cuántos años tiene, pero... Mi cuerdón muere. Me debuté como cirujano. De ralcahuele. Así es. Sí, pues aquí tenemos estas paleritas. Para ellas. Sí, para ellas. Cirujano, aquí no lo sé, ¿eh? Sí. Una vez. Nos damos la rubrica, ¿no? De... Ya aquí le ponemos... Me vas diciendo para quiénes son las playeras y el calzón. Bueno, esta playera van a ponerla a... Nuestra queridísima Lupita Hernández. Es una de las ganadoras de esta playera. Y aquí pasará a... Ecajar tu premio. Si no les queda, este... Ya pueden ir a ver hasta... Pasar el Parcala. Es la que no sabía el nombre de tenerlo. Pasoje. Y bueno, lo tomas de todo el parco, ¿no? ¿Ofe? Ofe. Ofe, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho, le estaba bromeando en la mañana. Porque les decía que les iba a preguntar dónde tenía yo los tatuajes, ¿no? Porque hay un tatuaje que no se me ve. Todos los demás lo han visto porque salgo en calzones. Pero ese tatuaje lo tengo en una parte exclusiva. Obviamente se espantó, ¿verdad? ¡Nárgame, Dios! Pero lo que te digo, ¿por qué la mente viaja, no? Luego, luego, ¿dónde? ¡Nárgame, Dios! Lo tengo en el tobillo y ya como... Tengo la bota, la... Como uso bota, no que se me ve. Exactamente. Y este calzón. Y luego dicen que nosotros los hombres somos los pervertidos. Caray. Ahí está la prueba, no, sin malicia. Y se los puedo mostrar, si gustan. Tengo el tatuaje ahí. La verdad es que hay fotos, hay fotos, hay fotos. Sí. Hay las pantorrillas. Sí, entonces, no, no miento, ¿ok? Y esto es para nuestra cristiana amiga Pati, Camarena, que ella es muy... se me vea la suya. Sí, sí, sí. Para esta, también, como aquí, también. Y por cierto, amigos, ya estamos cocinando lo de la primer copa lucha libre, mitos y verdades. Fácil, ¿verdad? Esperen un poquito más de información en un futuro. Bien. Esperando que todo salga bien. Y todos los amigos que quieran participar para que siempre ganan a la convocatoria. ¿Ok? ¿Aquí estás? Cumplí con lo prometido. Solo espero que vengan por sus artículos, ya que si no vienen serán entregados a alguien más. Sí, pues ya me lo esperan. Ya estaré escribiéndose aquí en nuestro libro. Bueno, alguien más que se llame Ophelia igual que otra que se llama Lupita. el autógrafo, ¿no? Sí, 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 pero ya saben, no, queridos amigos, no, si quieren estar aquí. Ya que cumplieron nuestro querido amigo, muchísimas gracias. Así es. Efectivamente, tú le haces honor a este nombre de humildad. Muchas gracias, trato de ella, que es un pacto que yo hice con lo que hicieron aquí. Siempre va a aportar su nombre con la ciudad, ¿no? Con esa humildad que también a él lo caracteriza. Entonces, aprovecho, por favor, no se lo pierdan. En febrero estaré dando informes donde está el restaurante y el cirujano a la casa de mamá se llama el restaurante. Así se va a ir. La casa de mamá. Y esta va a estar en Tlaxcala. En la pizajos de Tlaxcala. ¿Cuál va a ser tu especialidad? El restaurante es a comida mexicana, son burritos, pero no el burrito que aquí ven, es chiquito, es una tonofía de harina grande con pollo, carne. Significando al burro. Exacto, lechuga, queso derretido, arroz, frijoles, pico de gallo. Con huérve, con totopos, aguacate y sucre. Muy, muy complejo. Tengo pesadillas, tengo varios, varios, este, varios platillos. Así es. Bueno, pues ya pronto estará muy visitando. En febrero, pues igual nos podemos hacer una canchita ahí en nuestro itinerario y se ve claro que sí. Vamos ahí a darle la pata inicial a cortar el listón. Sí, 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 sí. Porque las caras están los que, a dos horas, dos horas. A dos horas, exactamente. A dos horas, yo estoy pasando lo que esté poco, calculando y apreciando. Ya les indicaré la fecha y el lugar con Jory Telles para hacerles la invitación. Personalmente está el cirujano cocinado. No, pues ya traen chicas, ¿eh? No, 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 no. Exacto, muchos pensaban que la temática iba a ser algo así, no, de luchadores. Al principio se tomó en conciencia, pero no, el nombre de la casa de mamá se pone por mi madre fallecida, en honor a ella, ya que ella sabe que era mi sueño tener un restaurante y la mayoría de las recetas que yo voy a meter, también voy a tener pancita y pozole los sábados y domingos. No, pues ya ahí estamos también. Así es, entonces, la casa de mamá es por ella, porque hay una sorpresilla ahí que ya irán a ver, bueno, si van ustedes la conocerán porque es la casa de mamá. Allí estaremos visitando la casa de mamá próximamente, a partir del lunes y tengan mucha atención para que veamos dónde va a estar el lugar adecuado para que aparezca eso en la casa. Para que veamos el lugar y la dirección y la fecha y la inauguración para que son tres presentes y nos puedan acompañar, prensa accesible, comida típica mexicana y pues que más quirujanos. Así es, seguiré activo, no crean que porque voy al restaurante y me voy de esto porque viene mi junior, me voy, no, no para nada. Son cosas muy independientes, yo seguiré luchando, contrataciones, está mi Facebook y nada más sin seriedad, por favor, porque no, no cobro 100 pesos. Ni nada más. Le decía un compañero, no voy a dejar de vender películas, compañeros, yo aquí vendo 2000 pesos diarios, cómo movir yo por 50 pesos, pues algo similar a lo digo, ¿no? y aparte la calidad lo demuestra, no es un luchador improvisado, es una persona bien preparada, más de 10 años como luchador profesional, recientemente su licencia del DF, entonces yo creo que también hay luchadores, hay compañeros que podemos darnos ese lujo, ¿no? Así debe de ser, es un lujo, es un respeto, ¿no? que uno mismo se tiene que dar. Pues yo creo que sí es un lujo porque no cualquiera, ¿no? Sí, sí, no, no, no. No le puedes pagar a un cirujano, a un mentis, a un maíz segura, a un freelance, a un niebla negra X cantidad, comparando a un chavito que apenas está empezando. Bueno, sí, sí, ok, yo sé que como todo, ¿no? hasta como en los procesos, no hay niveles, aquí igual, todos tienen un estatus y tienen que ir escalando, pero no porque un chavito que no tiene nombre, que apenas tiene el test de quedarse a conocer, pues digan a punto de 100 pesos o tú eres 50, o hay veces que ni hay esto. Lo que pasa es que sí, en el sentido, yo sí lo digo, yo para desganar lo que hoy gano, un día cobré una cantidad pequeña y me aguanté, me las aguanté, yo pagaba mis pasajes, yo pagaba mi comida, pero no porque me mal pagaba, porque no valía todavía lo suficiente, es como en un trabajo, la antigüedad hace tu buena paga y nosotros es así, hay muchos que dicen pero si ni se movió, pues sí, pero para llegar a donde están fue un año. Ahí están los hermanos de la lista, ¿no? Que nada más carmen los rayos como, pulgar la cara hacia arriba, la gente, el juicio, ¿no? No, salvo, o sea, me respeto a esto, pero también hay estrellas, o sea, que, digo, que también disfruten lo que cobran, sí, no, porque hay mucha gente que viene pisando sus palones, pero desgraciadamente no tienen ese nombre, pues también que valoren las grandes estrellas, no tanto su chamba, sino valoren al público que paga un boleto por verlos luchar, verlos luchar, no verlos figurear, porque para figurear, creo que sobran muchas alfombras rojas, para figurear es muchas alfombras rojas, o no, por eso el ring lleva loma azul, o de otro color menos roja, casi no he visto ningún ring, para que no vayan a modelar, no, no van a una noche de gallo, van a una noche si yo le decía en una ocasión a CX, ¿no? echador, ¿ya puedo trabajar? porque, no, el señor posado y posado y ya pero las fotos, ¿no? si, lo hubieran anunciado como exótico mínimo bueno, nosotros hemos escuchado en varias cuestiones donde él ya hace el honor de dejarme retrasarse y antes, precisamente minutos antes estaba una lucha anterior y nosotros pedimos que salgan precisamente para hacerles sus fotografías su estudio y a la hora de que salgan no estará pidiendole posas para acá o tele para acá porque también es quitarle tiempo y atención a su trabajo y ya los que son más profesionales ya están en el momento de captarlo ¿no? un vuelo y un ánimo pero no estar siguiendo le volteas para acá para la foto porque quito también mucha tensión y eso va al gusto por favor compañeros no voy más fotógrafos que nada y tapando todo es de lo que hablamos nosotros ¿no? nosotros terminamos de luchar y seguimos el vestidor nosotros le damos ese respeto al siguiente y hay muchos que se salen a ver la lucha y hasta con su máscara están sentados ¿no? uno los ve hasta fumando con su chela pero vuelvo a lo mismo no son profesionales entonces falta eso ah, pero ya quieren ganar como profesionales a mí me ha tocado dejarme decir que entran así con su máscara y por decir así como se han vestido ¿no? se suben bajan duchan todo y bajan ya sin máscara con la ropa que traigan pues cuando lo vieran de atrás y están chelando y están la cortadora ganando entonces digo hay que tener un poquito de criterio ¿no? y respeto a su personaje el promotor mientras ganó él no exige pocos son los que exigen ese respeto ¿no? ser profesionales te quiero que llegues con máscara igual te me vayas con máscara pocos son los que hacen eso ¿quién no? y como decía por ejemplo que está en uno ¿eh? el profesor lo tuvimos hace poco aquí el profesor Clímax y es de saludar a ellos este darle ese valor realmente a tu incógnita ¿no? o sea para empezar no andores figureando y de alguna manera presentarte lo más un poquito decente o no sé presentable presentable a tu función en cuanto a higiene imagen este algo para tomar y llegar a buena hora ¿no? porque también luego llegan los partidos eso es a lo que voy o sea muchos tienen seres yo lo entiendo chicos que se visten bien que van con su buen equipo pero lamentablemente así es ¿no? las jerarquías a los años pero compañeros los que ya ya tenemos años en esto por favor queremos corregir de cierta forma a los que vienen pues empecemos por nuestros ejemplos ¿no? sí exactamente y más que nada ellos nos ven a nosotros y en alguna manera ¿quién nos dice? no, primero lo es el cirujano segundo en el sentido de que ya estuvo anteriormente este infierno aquí ¿no? este o o Sonic ¿no? o el Sonic de hecho ya saben que Sonic tiene un un admirador muy fuerte que por el que él se ha dicho luchador o sea Sonic 2000 este chico es un luchador y próximamente pues van a estar aquí Sonic y este chico y a dar el nombre para que se encuentren ¿no? porque gracias a Sonic bueno ¿cuál es la inspiración Sonic de este chico para ser luchador que chido a mí me pasó algo así similar en el gimnasio me acerco un chico yo lo que era es luchar a la nautal yo después lo corregí pero no era yo era infierno pero qué bonito ¿no? que ya tengan esa cercanía a uno ¿no? y le prometí y se lo dije ya le voy a presentar a infierno porque al que fue a ver fue a verlo a él y le dije y aparte lo transparente que le hice no fue él el rock porque fue la trayectoria ¿no? al principio lo dejé con su ilusión ¿no? pero ya cuando fue ya más cercano ya sabe de qué vida este porque yo si le doy su lugar sus méritos él hizo el nombre en Ocalpan entonces creo que lo justo es así ¿no? para que vean la humildad de una persona como nuestro queridísimo invitado ¿no? ah y no y sí yo me siento privilegiada por tener un gran amigo porque ustedes no tienen idea qué divertidos son los chats con qué cariño sí es con qué respeto con qué cariño con qué admiración se trata no me respondió somos una familia tanta lealtad ¿no? en serio pero yo me siento privilegiada de contar este gran amigo con sus amigos y estaré en este chat sí no decía ella que era la única mujer la corregí porque está Jade una luchadora que vuelvo a lo mismo porque decías tú talento desperdiciado una persona con una gran humildad y profesional porque como ya veo todo es profesional ¿qué hija le aporta? sí ella es de de por Calpulalpa lamentablemente son talentos que jamás son encontrados señores promotores atención vamos a darle la ilusión de saber qué día queremos recordar que pueda venir Jara acá y se yo como le decía me hubiese gustado una lucha no sé mano a mano pero somos profesionales y sabemos que ese tipo de lucha no le va a darse entonces le digo ojalá que llegue a encontrar una verdadera rival que le dé ese realce una rival de renombre que a veces desgraciadamente son los que nos dan pues a ver ahí nuestra grisima Ledia Pache Rojo y Moreno en la FED cuando anden por Calpulalpa por Tlaxcala tínala es calidad les aseguro que no se van a arrepentir es una gran compañera y por eso está en el grupo porque si te das cuenta no son las dos únicas muchas la confunden y piensan que que no es el gremio pero si no no, no si si porque ya hay muchísimas mujeres que así como dicen que hay luchadores de face también hay luchadores de face entonces no, pero hay muchas que tampoco nada más están las enmascaradas y no son las luchadoras eso es lo que voy entonces en qué estamos fallando o sea gente que permite también ese tipo de de facilidades o sea el portar una máscara no es agarrar y ponerte un calzón un brasier entonces o sea una máscara se defiende inclusive hasta con la vida entonces yo creo que hay que darle un respeto o sea si y todavía si empiezan a lucrar con eso más aún yo lo he dicho los super amigos en la tele en los luchadores en la vida real porque como lo dices yo estoy exponiendo mi vida tu integridad física en los segundos y todo el espectáculo se lo llevan ellos o ellas porque obviamente van a llamar la atención con su marca su manera de decir no lo sé van a decir wow pues es luchador es luchadora creo que a veces crean más fama que uno y no es envidia es coraje coraje porque yo me preparo me paro temprano cuido mi dieta gasto dinero en gimnasios en prepararme mis equipos en tiempo sufrimiento sin comer golpeados lastimados para que mal pagados y des a alguien que se está llevando toda la atención de tu público entonces donde quedó el respeto yo por eso lo digo yo lo entiendo hasta cierta forma de que quieran sentir esto pero esto fue porque fue un sueño mío desde pequeño porque cuando fui al gimnasio se me dijo de que manera lo iba a portar no que me lo iba a poner como cualquier persona se lo pone ahora y aún más o sea lo pueden hacer pero no vayan a una función de lucha libre porque nos roban el espectáculo más si es una mujer y va en minifaldas o es un hombre y musculoso pero no es luchador nos va a quitar nuestro público o sea por favor entiendan que nosotros nos preparamos para dar esa función ese día los merecemos este respeto ¿no? si los compañeros y la misma lucha libre ¿no? lo pudieran hacer pero fuera de la función donde nadie los vea donde ya nosotros no estamos luchando claro pero bueno ¿se sienten muy capaces? se suban a entrenar nada más que no hay si quieren portar una máscara pues que se metan a entrenar porque es bonito la verdad es muy bonito esta doble identidad pero cuesta sudor lágrimas sangre ¿sí? se sufre bastante como para que cualquiera ya yo no digo que no porque en Halloween se lo puede poner cualquiera ¿no? o sea ahí están ese tipo de eventos o sea ¿por qué manchar este deporte? no bueno entonces ya saben señores respeto a la lucha libre y neta los que quieren aprender lucha libre hay escuelas escuelas donde dirigirse porque no se echa tan ingresos amigos ¿gasta el pan? nos vamos el 31 a Whisky vamos a estar es probable que vayamos a en la función de la última lucha de Miebla Negra segundo vamos a ver si estamos por allá este sábado saludos en arena unión el domingo 31 ahí en Whisky Lucan y es probable que vayamos a a fiesta latina con nuestra creche más amiga la profesora Tania de Proeza ese mismo 31 saludos una gran compañera también gran señora ha sido para mí un orgullo estar dentro de su su elenco saludos saludos fanático porque cuando el cirujano tiene máscara y no está cocinando está viendo la lucha yo sí y ella para mí fue guau es una leyenda es una leyenda la señora la señora ¿cuándo vivía? hay muchas todavía hay muchas no crean yo apenas ese día de la alfombra roja me encontré con otra gran luchadora y las veo y digo guau yo la miraba en la tele ¿no? aunque lo repito llevo muchos años en esto pues sigo siendo igual me emociono al ver el salto o el mil máscaras ¿no? igual así también es único para ir una bendecida la señora y aparte de la trayectoria que tiene la señora muy respetable un carisma una buena vibra ese día de la entrevista que tuvimos nos la pasamos genial nos faltó tiempo imagínate todo un ser humano muy 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 un ángel de señora esa sí el luchador y no lo estoy valviendo ¿eh? para que me diga por favor me toca poner la venta no, yo ya tuve una plática privada con ella y este ya próximamente ¿no? ¿próximamente le damos a su reina? sí, yo de hecho me comunico con ella apenas ¿no? porque cuando estoy aquí una semana o dos me llamo ¿no? y saben que tengo dos semanas acá que quiera mi presencia con mucho gusto este ya me regreso a Tlaxcala dentro de semana así de que que te aprovechen por favor Tania ¡ah! esto es un saquito no, no porque es una de las personas que lo vuelvo a repetir te exige exigen vestidores te exige tu llegada tu presencia entonces a mí me da el gusto ¿no? no me encanta yo que me hagan sentir lo que soy no y aparte que valora realmente la lucha es lo que te decíamos o sea no es lo mismo que llegues relativamente bien presentable a una posición en donde un niño te puede seguir como ejemplo a que llegues por ejemplo en bermudas todo desbajado compañeros a mí me tocó ver un compañero que iba en unas licritas así y la próxima función en las más licras y la próxima función en las más licras se iba con la máscara desde el evento hasta el metro y me decían los compañeros que ni en el metro se la quitó fueron dos tres paradas o sea también vuelvo a repetir para figurear hay escuelas de modelo vaya pero si eso es muy importante hay compañeros que yo entiendo la economía no está muy bien pero hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo el cirujano la boca no sé el cirujano tiró basuras para llegar a donde estoy no fue fácil entonces yo sé que ustedes también lo pueden hacer bueno pues aquí tenemos saluditos de nuestra queridísima Ope González un saludo a los dos guapísimos de los chalibres que están aquí con indicados saludos que estén bien guapos los dos Marilochija y Spiderman entonces aquí también tenemos más saluditos de Incierto Negro Ruiz Misairín Garcines mi queridísima Hielera te amo hermosa Manuel Zavala Luis Rivera Cielos con indicados Charly Mejía Álvaro Maldonado Héctor Rodríguez Ricardo Pedro Rafael Maya un beso Olga Rubocaba Rafael Quiroz y Juan Royer ahí estuvo el rato Maya también Manguini Manguini dice Amiga Yanita a ver cuando se me va a hacer conocer saludos espero que muy pronto amigo besos ya que estamos en los saludos aprovecho para saludar a mi señora esposa compañera de esas batallas compañera de lucha también exactamente para mí ha sido muy muy este me siento afortunado de no haber encontrado a un Brasil y a mis dos hijos varones orgullosamente de ellos puesto que uno ya che luego se fue al ejército y a mis tres hijas las amo igual a infierno infierno negro un saludo a mi querida amiga María Sierra felicidades hermosa y es su cumpleaños te mando muchas besos felicidades a mi querida María Sierra Eduardo Durán Padilla también un saludo especial un saludo especial a este al referente David Goliath que hoy va a tener su debut el próximo domingo en Arena en Naucalpan muchas suertes primeramente vamos a estar su trabajo ahí y a ver si lo vemos el domingo antes de que vaya a Naucalpan a ver si está a ver si no lo traen van a tener aquí Yuriki Soachin María Sierra Eduardo Gran Padilla Shinobi que también la profesión independiente y Javier Valente así es así es gracias Soachin un saludo también un saludo especial a mis primos a Tere Armando Adriana échele ganas saben que estamos con ustedes a mi primo César también a Erika también operaron hoy mi tío Armando gracias a Dios por decir que todo salió muy bien y pues bueno echarle ganas saben que cuando pasan este tipo de acontecimientos hay que estar más unidos vamos a dejar un poquito los orgullos y pues bueno vamos a jalar parejo saludos y un abrazo a mi tío esto es lucha libre mi tío si verdad ya saben un lugar hecho por favor y para ustedes los luchadores que es hijo ya saben esto es lucha libre y voy a necesitar las máscaras tapadas wow no no necesito usar máscaras afortunadamente Dios me dio privilegio de la chula entonces si no que se tape la cara o los guapos también pareja la no 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 en serio ya no vamos a decir lo del santo ni de lo de la vida amén amén chiste local bueno señores ya saben este lucha libre de mitos y verdades gracias y lucana a contrario muchas gracias por la invitación gracias por estar y con nosotros al mismo querido ahí estamos echándole ganas y pues bueno esto fue lucha libre de mitos y verdades saludos amigos y ahí estamos un beso un beso para el cielo mi amado esposo que me encanta gloria este